Iniciamos bailando con las manitos arriba Con las manitos arriba, con las manitos arriba, con las manitos arriba Unos milpitos para recibir las personas allá Oye que bonito Iniciamos bailando con las manitos arriba Hola, hola ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches ¿cómo están mis cajamarquinos? Con las manitos arriba 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 Qué bonito Con las manitos arriba Yo estoy buscando, buscando amor Yo estoy buscando, buscando un amor Alguien que me quiera con querida Que llena mi vida de felicidad No estoy esperando, ¿de dónde será? No estoy esperando, ¿de dónde será? Será detrás de mi hielo de Santa Cruz Un cajabandino será mi amor Yo estoy esperando, ¿de dónde será? No estoy esperando, ¿de dónde será? Será detrás de mi hielo de Santa Cruz Un cajabandino será mi amor Y la familia Sabina Zambrano La familia, Dios, de San Pablo De campanar, el cajo de Jucerco Con tu vacío tal vez sería La cama de ti no será mi dueño Y la familia Zambrano Guevara Con las manos arriba Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba los amaditos Arriba, arriba, arriba los amaditos Arriba, arriba, arriba los amaditos Y la familia Zambrano Y la familia Zambrano Y la familia Zambrano Sigue, 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 sigue ¿Dónde están los chicos solteros? Los chicos solteros Solteros arriba Solteros arriba ¿Quién será tu dueña? ¿Quién será tu dueña? Quién será tu dueño si no soy yo, quién será tu dueño si no soy yo Desde que nos conocimos, desde que nos conocimos, nuestro amor no desmayó, nuestro amor no desmayó Tu corazón con el mío, tu corazón con el mío, encadenado siempre estará, encadenado siempre estará Soy la dueña de tu amor, soy la dueña de tu amor, soy quien te ama y te amará, soy quien te ama y te amará Soy para todos los corazones enamorados, así como el mío, así como el tuyo ¿Qué tal noticia? ¡Desechorados los caballeros! ¡Eh! 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 ¿Quién será tu dueña? ¿Quién será tu dueña? Eso no sabe tu corazón, eso no sabe tu corazón A ese corazoncito, a ese corazoncito, eso no es mío, no es corazón, eso no es mío, no es corazón Mira por aquí, no mire por allá, dame una miradita para irme allá Me voy pero vuelvo, vuelvo por tu amor, porque soy la dueña de tu corazón Mira por aquí, no mire por allá, dame una miradita para irme Me voy pero vuelvo, vuelvo por tu amor Hoy pienso y la dueña de tu corazón Sigue, 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 sigue Dale, 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 dale Para que ni como anoche el sueño, mi amor Oye, pinta el sueño Sí, sigue, 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 sigue Mira por aquí, no mires por allá Dame una miradita para irme ya Me voy pero vuelvo, vuelvo por tu amor Porque soy la dueña de tu corazón Ahora estamos que con las manos arriba No recimo que con las manos arriba No recimo que con las manos arriba Arriba la bracita, la bracita, los bracitos arriba Y lo que tenemos en el cero Oye, 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 oye Cho' en las arriba, cho' en las arriba Cho' en las arriba, cho' en las arriba Tu amor en fin, no me digas que no, que no Calladito dime que sí, te quiero, te quiero mi amor Tu amor en fin, no me digas que no, que no Calladito dime que sí, te quiero, te quiero mi amor Vamos de amor, vamos de amor, vamos de amor Una vueltacita y otra vueltacita Una vueltacita y otra vueltacita Una vueltacita y otra vueltacita Vamos y solito Eugenio Salud, salud, salud Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Con las semanas ahí hay La llora es la juventud y la vento Beso, beso Y goza de corazón Corazoncito, goza de corazón Vamos a ser hermanita, sayay